Bien, pues comienzo. Bien, pues buenas tardes, bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a ver cómo emitir comprobantes de pago, o complemento de pago, como se llama. ¿Ok? Antes de ver cómo se hace un comprobante de pago, vamos a explicar esto para qué es, para qué sirve o por qué surgió. En el CCFD es obligatorio para declarar el pago, o sea, el abono a una factura de tipo PPD, y afecta directamente para la acreditación del pago del IVA. Hay que hacer la declaración o la generación de estos comprobantes, máximo el día 10 del siguiente mes, para que puedan ser tomados por la autoridad. ¿Por qué surgió esto? Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos un ciclo de situación fiscal, que es por cada mes, calentan entonces. Cada mes se tiene que hacer la declaración mensual. Esa declaración mensual consiste en informar al SAT, nuestros ingresos, los egresos, y de ahí se deriva el pago del impuesto, estamos hablando del IVA. Entonces sucede que en tiempos atrás, cuando no existía el comprobante de pago, pues se declaraba, oye, yo ven, le decíamos a Hacienda, no, mira, yo vendí mil, mil, mil pesos este mes, y entonces de los mil pesos, pues ahí están 160 pesos del impuesto que yo cobré. ¿Ok? Bien, pero ¿qué pasaba cuando la empresa, en un momento dado, el que factura, no recibía el pago? Es decir, nada más facturaba, pero el cliente no pagaba dentro del mes. Sin embargo, pues llegado el momento de hacer la declaración mensual, pues no nos quedaba otra más que apechugar, y sacar de nuestro propio fondo, ese impuesto que el cliente nos debía. ¿Ok? Pero entonces teníamos la opción de decirle, bueno, mira, yo vendí mil pesos, pero no me pagaron, pues no te doy el IVA. ¿Ok? Bueno, entonces, todo estaba perfecto, siempre y cuando fuera verdad. Pero ya saben que no falta. ¿Ok? Entonces había empresas que vendían, recibían el pago, y luego a la hora de hacer la declaración decían, no, fíjate que no me pagaron. Entonces, pues me vas a esperar hasta que me paguen para que yo te entregue el IVA. ¿Ok? Por otro lado, o sea, del otro lado, el cliente, al hacer su declaración, le decía al SAT, mira, o sea, yo compré mil pesos, y ya entregué 160 del IVA. Entonces, esos me los vas a descontar, porque ya se los di a mí, al proveedor, y el proveedor se los tiene que entregar a ti. ¿Ok? Igual, todo esto, pues, funcionaba perfecto, siempre y cuando fuera verdad. Pero, pues, también igual no faltaba el cliente que mentía, ¿verdad? Decía que ya lo había pagado cuando la factura no había sido liquidada. ¿Ok? O pagaba en alguna parte, no se pagaba en su totalidad, y de todas maneras quedaba bailando por allí una piscachita. Para esto, debo recordarles que en la cuestión del impuesto, tenemos un IVA acreditable y un IVA, este, por pagar. ¿Y qué es eso? El IVA acreditable, el IVA por pagar, y el IVA de acá, y el IVA de acá, y el IVA, y el IVA vamos a ver qué es esto, ¿no? Bueno, miren, en la cuestión del IVA, cuando nosotros cobramos el IVA que lo pagamos, vendemos, entonces, lo cobramos y se lo pagamos al SAT. Dicimos, mira, SAT, yo vendí, y me entregaron este IVA. Pero fíjate que yo compré, y entonces yo entregué este IVA al proveedor, y el proveedor te lo va a entregar a ti, entonces, hay que sacar una diferencia entre el IVA que yo cobré contra el IVA que yo pagué. Este IVA por pagar, es una diferencia. ¿Ok? Y todo este rollo de los IVAs, este, trajo como consecuencia que la autoridad dijera, bueno, pues vamos a pensar cómo le vamos a hacer, pues para, para que no nos vean la cara, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y entonces el SAT diseñó la figura de el comprobante o complemento del pago. Con lo cual significa que, el SAT dijo, mira, mira, para que yo les crea que realmente, pagaron el IVA, se los entregaron, y todo ese rollo. Pues necesita un comprobante, y ese es el comprobante de pago. Y entonces sucede que se empezó, con que se generaba una factura, y si el cliente pagaba, se generaba en ese momento un comprobante, como cuando, oye, dame un recibo, ¿no? Sí, entonces, se genera el comprobante o complemento de pago, y entonces sí, el cliente le dice al SAT, mira, aquí está mi comprobante de pago, y entonces ahora sí podemos hacer este, el manejo del IVA. Y yo al proveedor le digo, bueno, al SAT, mira, aquí está el comprobante de que ya me pagaron, y entonces, pues ya procede, mis deducciones del IVA. ¿Ok? Y entonces, así empezó. Pero ya conocen a la autoridad. Siempre empiezan con una forma, y luego lo van adaptando, lo van modificando, van viendo los pros, van viendo los contras, y entonces al principio, pues se hacía, o se debía, debía de haber hecho, este, que las facturas, que no eran pagadas, en el momento que se hacían, entonces se tenía que generar el comprobante, y sucedió que entonces, tenemos dos tipos de facturas, que eso ya lo vimos cuando, este, tocamos el punto de la factura electrónica, ¿verdad? Tenemos facturas del tipo PPD, y facturas del tipo PUE. Entonces la autoridad dijo, mira, si tú vas a hacer una factura, y en el momento que tú elaboras la factura, te la están pagando, entonces esa factura, ya no requiere, de un complemento de pago, ¿y cómo lo vamos a identificar? Bueno, entonces vamos a decir, que es una factura de tipo PUE, ¿qué significa pago en una exhibición? Pero igual, mira, reclamaron algunos, este, ¿cómo se llama? Algunos reclamaron, dijeron, oye, pero, es que a mí el dinero, me lo dieron antes, de hacer la factura, como un tipo anticipo, o justamente ayer me dieron el dinero, y yo hice la factura, ok, esas facturas también, entonces, dijo Hacienda, también van a ser de tipo PUE, y entonces, al momento que ustedes declaran, con sus facturas de tipo PUE, significa que ese IVA, ya es acreditado, pero si la factura, no se las pagan en ese momento, y ustedes ya saben, que se las van a pagar después, fíjense, incluso era, se la van a pagar mañana, pasado mañana, entonces la factura, tendría que haber sido, de tipo PPD, ok, las facturas de tipo PPD, que son pago en parcialidades, ajá, sí debían de generar, el complemento de pago, ok, y Hacienda dijo, ok, pero también hay una situación, como la declaración es mensual, ustedes tienen de límite, hasta el día 10 del próximo mes, para entregarme, esos complementos de pago, y que yo les haga válida, la acreditación de límite, ok, bueno, o sea, si estuvimos un rato, pero de nuevo vino, otra modificación, a este reglamento, y ahora tenemos, la situación actual, está así, como los periodos, les recuerdo, de declaraciones, es el ciclo, que nosotros, usamos en México, es mensual, la autoridad dijo, bueno, vamos a hacer otra cosa, porque también, hubo este, quienes protestaron, oye, es que es una bronca, estar haciendo las, los complementos de pago, o sea, hago 200 facturas, y me las pagan en el mes, y aparte las facturas, y los complementos, entonces, es mucho, mucho, mucho trabajo, entonces, Hacienda dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, si ustedes tienen la seguridad, de que la factura, que hagan ahorita, se las van a pagar, dentro del mes, de declaración, es decir, si hacemos la factura, hoy, que estamos a día 3, de junio, sale mi factura, con fecha de hoy 3, y no me la pagan ahorita, pero el cliente, me asegura, que me la va a pagar, durante el mes, si ese cliente, paga su factura, de aquí hasta el día último, ok, entonces la factura, sigue procediendo, como fue, pero, si la factura, llega al final del mes, llega el día primero, y esa factura, no ha sido liquidada, entonces, ya no puede ser, fue, tiene que ser, PPD, pero, como no podemos, cambiarle, el estatus, a una factura, bueno, no le podemos cambiar nada, a las facturas, una vez que están elaboradas, verdad, entonces, pues lo que nos queda, es, cancelar, esa factura, de tipo, pues, que no nos liquidaron, y generar una nueva, para sustituir, a esta, pero ya va a ser, de tipo, PPD, ok, y resulta, que, pues, como ya esa factura, al, al hacerla nuevamente, ya fue de tipo, PPD, entonces, ahora sí, se debe de elaborar, un complemento, de pago, cuando, el cliente, pague, esa factura, liquide esa factura, o haga un abono, a la factura, o sea, no es forzoso, que tiene que liquidar la factura, con cualquier abono, que haga, al importe, una factura, de tipo, PPD, se tiene que elaborar, un complemento, de pago, ok, bien, ahora vamos a ver, cómo, se hacen, los, complementos, de, de pago, ok, vamos a ver, entonces vamos a entrar, a nuestro site, ok, ya estamos viendo, el site, Saini, 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 ok, perfecto, entonces ya está ahí, el programa del site, bien, entonces miren, para elaborar, un comprobante de pago, hay, varias, varios requisitos, por así decirlo, hay que checar, muchas cosas, pero, pues no todas son en el momento, son cosas que se, configuran, y ahí quedan voladas, lo primero, que tiene que haber, es que debe de existir, una factura de tipo PPD, como lo estaba yo mencionando, entonces, cuando nosotros, entremos, a nuestro sistema, tenemos que validar, que las facturas, aquí miren, dice método, método de pago, tenemos unas que son, PUE, ok, y otras que no son PUE, ok, método de pago, déjenme ver si encuentro aquí, ¿Por qué? Aquí tenemos ya el método de pago, el uso del CFDI y la forma de pago. Entonces, necesitamos que exista la factura de tipo FUE. Entonces, ese es, digamos, uno de los primeros requisitos. Dos. Hay que tomar en cuenta que esté habilitado el check para manejo de crédito al cliente. ¿Ok? Entonces, tenemos que irnos a checar al cliente. Esto es muy importante porque si no, a la hora de hacer el comprobante no nos va a dejar. Aquí cuando damos de alta a un cliente, tenemos este apartado que dice aquí, manejo de crédito. ¿Ok? Debe de tener habilitada esta opción de manejo de crédito. ¿Para qué? Para que nos permita hacer el comprobante de pago. ¿Ok? Pero aquí mismo, con el cliente, debemos de asegurarnos que aquí en la pestaña de fiscales, tengamos ya, aquí está, el uso del CFDI, la forma de pago que lo estábamos viendo acá atrás. ¿Ok? Y los datos bancarios. Acá abajo ustedes pueden observar que dice datos bancarios, cuenta del banco. Aquí debemos de tener el número de cuenta del cliente. ¿Sí? Ponemos así, por ejemplo, el número de cuenta. Tenemos que solicitarle al cliente que nos indique a qué banco corresponde. ¿Ok? Y el sistema nos va a dar automáticamente el RFC del banco. ¿Por qué? Porque esto se requiere para que aparezca en el comprobante de pago. Complemento, como usen llamar. ¿Ok? Entonces, aquí pueden poner. ¿Cuántas cuentas vamos a poner aquí? Todas las que tenga el cliente que utilice para pagarnos. Hay que tomar en cuenta que los clientes, algunos clientes tienen más de una cuenta. Tienen en Bancomen, en Banamex, en Santander, según sus necesidades, según el tamaño de la empresa. Y que cuando ellos pagan, pues pueden pagar de cualquiera de esos bancos. No, 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 no. El cliente puede pagarnos con una cuenta que él mejor le parezca. Y entonces aquí debemos de ir agregando todas las demás cuentas de los otros bancos, ¿no? Se pone el número de cuenta. Solicitamos ahora este otro banco. Y ya nos da el RFC. ¿Ok? Bien, entonces, aquí ponemos este, esto. Y ya tenemos aquí la seguridad de que sí podemos hacerle su comprobante de pago. Bien. Necesitamos también que exista la factura en cuentas por cobrar. ¿Ok? En la cuenta de clientes en cuentas por cobrar. Esa factura que vimos en el módulo de facturación debe de estar acá. Aquí debe de estar. Ajá. ¿Y por qué debe de estar aquí? Porque nosotros vamos a aplicarle el pago a esta factura. ¿Ok? Como cuarto punto, debemos haber capturado el abono para la factura en cuestión aquí. Por eso le digo, tiene que existir aquí una factura. ¿Ok? Entonces, existe la factura. Bueno, está, dice, ya está pagada. Déjenme buscar otro cliente. Bien, aquí tenemos esta factura, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos que poner, ¿qué? El abono. El pago que nos hace el cliente. Y ojo, aquí es donde viene el secreto. Viene el tip. Muchos usuarios, muchas personas que manejan el site, se pierden y luego no pueden hacer el comprobante de pago. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a suponer que el cliente ya me está pagando. ¿Ok? Entonces, le damos este, clic en agregar. Un movimiento, ¿no? Y aquí, pues decimos que el cliente, ¿cómo me pagó? ¿Cómo me está pagando? Pues con una transferencia. ¿Ok? Y luego le indico al sistema cuál es la factura que me está pagando. Es la de 3.450. Ahí está. Y aquí es donde está el secreto, muchachos. Aquí es donde está el secreto. Esto es importantísimo. Ojo, mucho ojo. Aquí es donde dice el número de documento, debe llevar una referencia. ¿Qué es esa referencia? Bueno, pues no sé si alguna vez ustedes han visto o han manejado o han hecho un chequeo de alguna cuenta bancaria contra el estado de cuenta que da el banco. El banco da la fecha, el importe y a veces el lugar donde se hace el depuesto. Pero también da una columna de referencia, que es donde a la hora de hacer las conciliaciones podemos determinar, ah, mira, aquí está el pago. ¿Por qué? Porque aquí está la referencia, que es el mismo número. Entonces, esta referencia de aquí puede ser precisamente el número de autorización del movimiento o algo que identifique al movimiento y pueden ponerle, no sé, fue inventando, ¿no? Pago 1, 2, 3. Que no es así, ¿no? Van a poner una información válida. Pero este dato, ese número de documento, es el que se va a utilizar precisamente para generar el comprobante de pago. Ok, entonces, le ponen la fecha, voy a cambiar, pues si no, no me deja. Le ponen el monto, que no tiene que ser forzosamente el monto total de la factura. Ok, le dan a aceptar. Y listo, miren, ya vimos aquí que nuestro saldo ya está en cero. ¿Por qué? Porque ya está pagado. Ok, entonces, pero esta es la aplicación, digamos, administrativa, la de mi control interno. Con esto no le estoy avisando al SAT que ya me pagaron. Ok, con esto nada más estoy capturando mi abono, estoy capturando mi pago dentro del sistema. Ok, entonces ahora, pero todavía no he llegado a hacer el comprobante de pago. Entonces, ¿qué otra cosa necesito para hacer el comprobante de pago? Bueno, pues necesita haber configurado los folios digitales. ¿Cuáles son los folios digitales? Bueno, ya lo habíamos visto en la configuración. Estamos acá en la configuración. Parámetros del sistema. Y aquí dentro de los parámetros, ya sea que se metan aquí en ventas, por documento. Comprobantes de pago y aquí. Está lo de las series. Le dan a agregar y podrían, por ejemplo, CMP. Ustedes le pueden poner las letras que quieran. Le decimos que es digital, con el folio que empiece, como quiero que los ponga en el papel. Y luego aquí me va a poner el formato con que se van a imprimir los comprobantes, que ya viene por default. Ok, le dan a aceptar y ya tenemos nuestros folios. Si no, pueden entrar y no se acuerdan, pues pueden venir acá a factura electrónica. No tiene que ser habilitado esto. Y aquí desde configuración de comprobantes tenemos el botón de comprobantes de pago. Donde igual nos lleva a la misma ventana donde están las series fiscales. Ok, esos son los folios digitales. Ok, bien. También necesitamos que esté ya configurado aquí en la configuración del sistema. Las cuentas bancarias, pero las de nosotros. Las cuentas bancarias, pero las de nosotros. Ok, aquí mismo en fiscales. Tenemos aquí ahora la cuenta bancaria, pero es la de nosotros, no es la del cliente. Ok, aquí vamos a ponerle la cuenta a donde nos van a depositar. Igual, podemos tener más de una cuenta para depósito. O sea, igual que el cliente puede tener varias cuentas, pues nosotros también podemos tener varias cuentas. Y las vamos a poner aquí. Es la cuenta donde nos van a pagar a nosotros el cliente. Ok, entonces tenemos que tener ya esto, este, ¿cómo se llama? Configurado. Y también, también necesitamos asegurarnos de haber dado de alta un código, un código dentro del catálogo de productos que sirva para identificar el comprobante de pago. Aquí está. Ok. Lo buscamos dentro del catálogo de productos. Ajá. Y hay que poner aquí cuál es el código que le asignamos. Ok. Entonces, eso también hay que haberlo en, ¿cómo se llama? Configurado. Ok. Ahora, este código, pues bueno, se da de alta. Primero se da de alta en el inventario y luego se viene a poner acá en la configuración. Donde tenemos, donde está recepción de pago. Aquí está. Ok. Esta, cuando se da de alta, hay que acordarse que necesita llevar información obligatoria del SAT. Aquí en fiscales. Aquí en fiscales, la clave del SAT. Aquí debe de ser, a fuerza, tiene que ser la clave 8411111506, que es servicios de facturación. Y en clave de actividad, debe de llevar la clave act de actividad. Perdón, en la clave de actividad debe llevar actividad. Ok. Así debe de quedar configurado. Ahora sí, ya con todo esto, ya podemos estar listos para hacer el comprobante de pago. Por último, se recomienda que siempre estemos dentro del último reinstalable del sistema. Acuérdense que son los reinstalables, son modificaciones, son adecuaciones que hace ASPEL constantemente para asegurarnos que nuestro sistema está con las últimas opciones de la ley. Ok. Bueno, pues ahora sí. Una vez que ya tenemos listo todo esto, ahora sí podemos hacer nuestro comprobante de pago. Bueno, ¿dónde se hace el comprobante de pago? Bueno, tenemos dos lugares. Uno, en el menú de clientes. Aquí está comprobante de pago. Y también lo tenemos en el de ventas. Ok. Aquí está comprobantes de pago. Ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿y por qué están en dos lugares? Bueno, porque es opcional. El comprobante de pago lo puede generar la persona de cuentas por cobrar cuando recibe el pago o lo puede generar en el departamento de facturación en que hace las facturas. Oye, es que ya hace el comprobante de pago de esa factura, ya la pagan. Entonces, es opcional en cualquiera de los dos lados y se puede controlar con los perfiles del usuario. Ok. Entonces, aquí nosotros vamos a entrar a la ventana de consulta de los comprobantes de pago. Bueno, aquí no les puedo presentar uno por qué. Pues por razones obvias, ¿verdad? Para ser uno realmente necesito tener una factura que no me haya pagado un cliente y tener de alta mis claves del sello digital y todo, pues para poderlo hacer. Entonces, lo voy a explicar ahorita y ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, estando aquí en comprobantes de pago, pues les vamos a agregar como siempre. No más que aquí, pues me va a mandar por un tubo, ¿verdad? Una vez que ustedes le dan clic en agregar, va a aparecer una ventana donde ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar al cliente. Al seleccionar al cliente, entonces, allá abajo, otra ventanita, donde les van a aparecer los pagos que tiene ese cliente. Y aquí es donde viene la importancia que les comentaba. La referencia que se usó para aplicar el pago en las cuentas por cobrar es lo que vamos a buscar aquí. Ese es el punto de enlace para todo. Seleccionando esa referencia, el sistema encuentra el pago. El pago tiene referenciada la factura. Entonces, el sistema va, busca la factura, que por eso debe de estar también en el módulo de facturación. Y jala toda la información, tanto del pago como de la factura. Y ¡pum! Nos llena la pantalla en forma automática. Y eso es todo lo que hay que hacer. No tiene más. ¿Ok? Bien, como no puedo hacer esto en forma viva, les voy a poner un video para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, ¿ok? Vamos a ver. Permítanme tantito. Ok. Entonces pongan atención. Va a repetir parte de lo que les dije, pero... ¡Ay, no! Aspel, la empresa lidera en software administrativo para pymes, presenta. Prepara Aspel SAI para la emisión de comprobantes de recepción de pagos. A partir del 1 de julio del 2017, entró en vigor de manera opcional la emisión de comprobantes fiscales de recepción de pagos para la nueva versión 3.3. ¿Tienes tu ciclo de compra-venta en SAI 7.0? ¿Quieres saber cómo generar tus comprobantes de recepción de pagos? Si la respuesta es sí a ambas preguntas, entonces este video es para ti. Te mostraremos cómo puedes generar tu comprobante de recepción de pagos sin complicaciones. Te presentamos la historia de Arturo. Arturo es el encargado del control de ciclo de compra-venta de la ferretera Tornillo Loco, en el cual utiliza a Aspel SAI para emitir sus FDIs. Realizó una factura a crédito sin enganche a Luis, un cliente de confianza, el cual quedó de realizarle su pago días posteriores a la compra. ¿Cómo realizó Arturo esa factura? Arturo, al dar de alta, su factura indicó que será crédito sin enganche. ¿Cómo desconoce la factura? Una pregunta, este, ¿sí se está viendo el video? No, profesor, creí que eran mis datos, pero no veo el video. Solo se escucha, pero no puedo visualizarlo. Ok, entonces ahí va. Aspel, la empresa lidera en software administrativo para... Sí, ya está. Ok, perfecto. Prepara Aspel SAI para la emisión de comprobantes de recepción de pagos. A partir del 1 de julio del 2017, entró en vigor de manera opcional la emisión de comprobantes fiscales de recepción de pagos para la nueva versión 3.3. ¿Tienes tu ciclo de compra-venta en SAE 7.0? ¿Quieres saber cómo generar tus comprobantes de recepción de pagos? Si la respuesta es sí a ambas preguntas, entonces este video es para ti. Te mostraremos cómo puedes generar tu comprobante de recepción de pagos sin complicaciones. Te presentamos la historia de Arturo. Arturo es el encargado del control de ciclo de compra-venta de la ferretera Tornillo Loco, en el cual utiliza Aspel SAI para emitir sus FDIs. Realizó una factura a crédito sin enganche a Luis, un cliente de confianza, el cual quedó de realizarle su pago días posteriores a la compra. ¿Cómo realizó Arturo esa factura? Arturo, al gal de alta, su factura indicó que se ha hecho sin enganche. Como desconocía la forma en la que se realizará el pago, en el campo forma de pago, indicó por definir y método de pago, pago en parcialidades o diferido. Todo esto de acuerdo a la guía de llenado indicado por la autoridad. Han pasado varios días y Luis desea pagarle a Arturo la factura de su compra, así que Luis habla con Arturo y le dice que realizará una transferencia a su cuenta. ¿Qué debe hacer Arturo cuando reciba el pago? Ahora Arturo deberá generar un comprobante de recepción de pago. ¿Qué debe hacer Arturo para generar su comprobante de recepción de pago en Aspel SAI? Arturo debe ingresar a la página www.aspel.com.mx diagonal descargas y realizar la descarga del último reinstalable de SAI. Una vez realizada la instalación, deberá ingresar al menú de inventarios y dar de alta un servicio. Con la descripción que consideremos para identificarla. Y como clave del producto, colocaremos la 84-111-506. Servicios de facturación Clave unidad ACT Actividad Esto conforma la guía de llenado indicado por la autoridad. Una vez registrado, damos clic en Guardar. Ahora debe ingresar al menú de configuración Parámetros del sistema Inventarios y en la sección Servicios localizaremos el servicio para facturación global y comprobantes fiscales. Damos clic en la lupa y localizaremos el servicio que acabamos de dar de alta. Damos clic en Aplicar. Ahora ingresaremos a Factura electrónica. Configuración de comprobantes Configuración de comprobantes y en Series fiscales En la pestaña Fiscales Encontraremos la sección Datos de cuentas beneficiarias. Al dar clic en Agregar nos permite la captura de la cuenta o las cuentas del banco. Al desplazarnos a la columna de nombre de banco y dar clic en la lupa nos muestra el listado de los bancos y al desplazarnos a la siguiente columna nos muestra el RFC del mismo y simplemente damos Aplicar. Ahora debe ingresar al menú de Clientes Clientes y en el catálogo de clientes localizará a su cliente. Damos clic en Modificar y localizamos la pestaña de Fiscales en la cual encontraremos la sección de Datos bancarios y realizaremos el alta de las cuentas bancarias. Recuerda, estos datos te los debe proporcionar tu cliente. Al finalizar la captura damos clic en Guardar Ahora en Clientes Recepción de Pagos Recepción de Pagos y Anticipos damos de alta el pago. En el campo clave del cliente localizamos a nuestro cliente. En Documento el documento al cual realizaremos el pago En la columna Concepto seleccionaremos el concepto con el que se realizará el pago En Documento de Pago Capturamos la referencia del mismo y el monto la cantidad a recibir Como Luis desea saldar la factura no realizaremos modificación en la misma Validada la información Validada la información damos clic en Guardar Ingresamos al módulo de comprobantes de pago Ingresamos al módulo de comprobantes de pago Damos clic en Agregar Y en la ventana de alta seleccionaremos nuestra serie dada de alta En el campo cliente al dar cliente en la blue pad seleccionaremos a nuestro cliente Y en la partida en la columna Documento de Pago seleccionamos el pago realizado previamente En la columna Cuenta Ordenante y Cuenta Beneficiario seleccionaremos la cuenta Al desplegar la partida nos muestra los datos del UID del documento y número de parcialidad Una vez validada la información damos clic en Grabar y se genera la representación impresa del comprobante Recuerda los pasos Instala el último reinstalable Configura en parámetros del sistema Servicio, serie y cuentas bancarias Configura en tus clientes las cuentas bancarias y genera tu comprobante de pago Listo Bien Pues como ustedes se pueden dar cuenta generar el comprobante de pago es sumamente fácil no tiene ninguna complicación El secreto de nuevo les menciono está en todo lo que está antes de generar el comprobante de pago ¿Ok? La factura PPD Este El abono que se hace y allí siempre hay que tomar en cuenta la referencia La referencia que es la que vamos a utilizar como liga para que la máquina encuentre toda la información y nos la presente en forma automática en el comprobante de pago ¿Ok? Bien Cabe una pregunta aquí Por algunas circunstancias a lo mejor me equivoqué el pago no era este la cantidad no Hubo algo que determina que el comprobante de pago este pues salió mal No es correcto Entonces la pregunta que luego se hace es ¿Se pueden cancelar los comprobantes de pago? Sí Un comprobante de pago se puede cancelar y aquí tenemos el icono que nos muestra o que nos permite cancelar un este un comprobante de pago cancelar ¿Ok? Esto que es lo que va a generar Va a generar digamos un movimiento reversible donde se le avisa al SAT que se canceló que no procede mata a ese comprobante de pago Pero no hay necesidad de volver a capturar el abono que se hizo en cuentas por cobrar porque algunas veces hemos visto casos de que cancelan el comprobante de pago Luego se van al módulo de cuentas por cobrar en el menú de clientes y eliminan el pago ¿Ok? Y luego lo vuelven a capturar para volver a hacer todo el proceso No es necesario hacer todo este rollo Ajá Basta con que ustedes cancelen el comprobante de pago y entonces lo pueden volver a generar ¿Ok? Ahora ahí les van unos tips ¿Qué pasa cuando ustedes a la hora de querer hacer el comprobante de pago y le dan click al cliente y luego abajo cuando van a buscar los pagos no aparece no aparece el pago Pero están seguros de que sí se hizo el pago y van y se meten a cuentas por cobrar y encuentran el pago que sí efectivamente allí está el pago Pero ojo muchachos jóvenes amigos El problema es que cuentas por cobrar nunca les va a decir que la factura es de tipo PUE o es de tipo PPD y resulta que le aplicaron un pago a una factura de tipo PUE ¿Por qué? Porque no se las habían pagado Ya se las pagaron le aplican el pago y ahora pretenden generar un comprobante de pago Pero precisamente como las facturas de tipo PUE no requieren de comprobante de pago es que el sistema no les presenta el abono correspondiente para no elaborar el comprobante de pago Entonces cuando tengan problemas con el comprobante de pago lo primero que tienen que checar es de todos los pasos que les mencioné el principal de ellos es que exista una factura PPD porque si la factura es de tipo PUE no pueden elaborar un comprobante de pago Así que no Ahora también otro tip No es exclusivo que el pago sea nada más para una sola factura El cliente puede hacer un pago y le dice te dice mira te estoy pagando la factura ABC y te estoy pagando tres, cuatro facturas ¿Ok? Entonces en cuentas por cobrar se le aplica el pago a todas esas facturas pero todas deben de llevar la misma referencia ¿Ok? Acuérdense que estoy hablando de cuál es la referencia Ok Información de saldos Aquí tengo agregar movimiento aquí donde dice número de documento Todos los movimientos de abono que me esté haciendo el cliente con un solo pago deben de llevar aquí donde dice el número de documento la misma información De esa manera cuando ustedes llamen al momento de hacer el comprobante de pago llamen ustedes a esa referencia el sistema va a jalar la información de todas las facturas que estén cubiertas con la misma referencia Si ustedes le cambian un dato en cada factura entonces tendrían que hacer un comprobante de pago por cada una de las facturas ¿Ok? Si se les da se presenta el caso de que no tengan ustedes la factura porque es una factura muy vieja y ya no la tienen ni siquiera en su sistema además es una factura del tipo de del formato anterior 3.2 en lugar de 3.3 no van a poder hacerlo de forma automática Lo que tendrían que hacer es cuando están generando el comprobante de pago acá es meter los datos casilla por casilla manualmente poner el número del abono o sea la referencia del abono porque eso si lo van a hacer el abono poner la clave del pago cómo les pagaron si con transferencia con cheque etcétera la fecha el importe el tipo de moneda la clave de moneda el tipo de cambio todo y después abajo van a tener que poner el número de la factura la fecha de la factura el importe de su factura bueno toda la información que les pide ahí la van a tener que poner manualmente incluyendo el UUID el UUID les recuerdo que es el folio fiscal que asigna Hacienda a cada una de las facturas el folio de nuestras facturas el que sale impreso eso no tiene ninguna importancia para la autoridad lo que cuenta es el folio fiscal por medio de ese folio fiscal es como Hacienda encuentra nuestras facturas ok bien pues eso sería todo en cuanto a las ¿cómo se llama? en cuanto a los comprobantes de pago espero que no quede duda si hay alguna duda pues de una vez pregúntenme ¿sí? ¿no hay dudas? bueno pues entonces eso sería todo por hoy y pues nos vemos la próxima clase ¿sí? a ver jóvenes si están ahí ¿no están? sí profesor muchas gracias ¿alguna duda quedó pendiente por ahí? no creo que hasta ahorita no ok perfecto bueno pues entonces nos vemos la próxima clase ¿de acuerdo? cuídense gracias hasta luego hasta luego maestro Jorge bien hasta la vista ¿no? 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 Gracias por ver el video